Muy bien hermanos, aquí estamos de vuelta en Grand Theft Auto V Ya que vimos que si les gustó el video pasado, aquí estamos detrás con... Con Pedrito Hola Ay, hola Y con Milky ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y ahora sí que... Lo que se va a intentar hacer Es de que yo Estamos aquí en los Santos Customs del centro Y yo voy a intentar llegar hasta... Hasta... ¿Dónde se las... ¿Dónde estaré bien? Hasta Palleto Bay No mames, está muy lejos, güey Sí, sí, sí No, mira Pero te dejamos por carretera Espérame, espérame, espérame Va a ser Ir de aquí hasta Los Santos Dar una vuelta a lo que es todo el estacionamiento Y regresar otra vez ¿Cuál es Santos? Santos, perdón El aeropuerto de Los Santos ¿Va? Dar una vuelta a todo lo que es... ¿De qué es Los Santos? Al aeropuerto, dar toda la vuelta al estacionamiento Y regresar aquí Y obviamente yo arreglar mi carro Si yo lo logro, gano Y si no Pues... Me explotan al chorizo ¿Sí, mon? Bah Es que primero que nada Me van a dar una ventaja de 10 segundos Que ustedes van a contar normal Claro Lo van a contar en chinga Ok En cuanto yo salga de aquí del estacionamiento Cuando salga Empiezan, ¿va? Bah Ok Uno Cuando salga, coño Uno Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Nueve Un Vente al chorizo Ay, es para el otro lado Bueno, mames No, mames Ya me van a alcanzar Vente al chorizo El paro no, 10 segundos Bueno, 10 segundos Ay, sí, güey Ya me atoré Cinco, ocho, siete Y a Andrew No, no, mídelo Pero si Andrew Lleva el camión ¿Se me di cuenta? No más Tienen que contar bien rápido, putos Contamos lento Sí ¿Cómo no? Ay, güey Ah Ajá, hay que tomar detajitos Ay, carajo Chingue su madre Te pilló una señora No Me roba los artículos ¿Cuáles artículos? Concha, le vale ¿Por dónde? Le hicieron por aquí, ¿no? ¡Hala, torre! Ya está tolado aquí, güey Ahí, güey Ahí viene el tren, chuchú Ah, ¿cuál es el tren, chuchú? Chingue su madre Es que me equivoqué de camino No era por aquí, compa Nooo No, 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 no No, 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 no Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí No más, no más, no más, no más, no más Si le caigo Si le caigo Por aquí está la carretera No, 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 no hay que hacerle un bang pedro un que? un bang que es eso? explotarte de un madrazo asi mira es que lo que no se ve es que esta blindado ni ese esta blindado ay te salvaste de ese vamonos la torre te acuerdas del kill que subiste a facebook andrew cual kill we? cuando se buggeo y saliste volando no me acuerdo la neta no uy por aqui no era me metio en puto estacionamiento bueno ahorita salgo ahi sali como ya va a llegar que no llegue pablo no va a llegar el punto es llegar hasta los santos customs de los santos del centro del centro del centro de donde partimos ya es que voy de vuelta obviamente ya ya voy de vuelta ya le di la vuelta al estacionamiento como dijimos tan rapido jajaja y eso lo que viene atras conchale dale mierda un camion ah bueno nooo te fuiste hasta el shorix jajaja 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 estuvo muy cortito el recorrido bueno yo decida para que pues ustedes se pusieran las pilas te chocamos bastante ay wey Madre me pase creo Jejeje, yo te fuiste hasta el Xorex Yo voy para allá Yo voy para allá, no manches pinche pedro a donde vas Jejejeje 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 Chale welegur Veo 5 minutos Déjame la llamo a alguien Para que mata al mecánico Jejejeje Y los llamar a Lester Va a llegar en su silla de ruedas Simón Bueno yo les dije Y me dijeron que Simón Pinche mil que vienes a madres Chica esa madre Me pase, me pase No, yo tome el choque Nah ya, ganas Bueno A ver Estoy bien cortito wey Bueno y dejan me arreglo Cámara A ver segunda ronda Ya llegué arreglado Ahora es hasta Cámara, cámara, cámara Yo digo, yo digo Hasta el monte chila La tienes que subir 1, 2, 3 Ni siquiera ha llegado Peter Jejejeje No wey, se me buggeo el juego Ahí está ya Ah No, están con sus pinches misiles Pedor Wacha, wacha Andrew, wacha eh Ahí quédate, ahí quédate Wacha, wacha No, no, no No, no, no Quiero que veas Van a hacer un pinche carro Ah Hola Hola Ya, ya pues Te salen en su lugar normal Me van a chocar el carro Conchos Hola Conchos Bueno, ahora yo voy a contar Ahora miren Ahora va a ser de otra Ahora va a ser de otra manera Voy a tener que llegar Hasta el hangar Del aeropuerto De Sandy Shores No del No de Trevor De Sandy Shores Porque el de Trevor Está mucho más para allá Yo entrando al hangar Gano Va 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 Pero ahora yo voy a contar Porque ustedes cuentan a madres putos Jejeje Me va Saliendo empiezo a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos a hacer el Churix Jejeje 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 Conté muy rápido la verga Jejeje A mi no mames A mi no hay mil quemares Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Qué estás Pedro? ¡Rápido! ¡Voy, voy, voy! ¡Vámonos! ¡Chinga tú! ¡Madre chocé! ¡No! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ay wey! ¡Se va a ir por la autopista! ¡Sí! ¡Ya vi! ¡Ah ya ganó! ¡Chavato! ¡Uy! ¡Pinche milky! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Eh eh eh! ¡Eh eh eh! ¡Eh sin disparar culo! ¡Jeje! ¡Ahí voy! ¡No, Peter! ¡No! ¡Adiós, Peter! ¡Adiós! ¡Adiós! Venga, hangar de Sandy Shores. Allá voy. Allá, milky. Chingy, su madre, me salí de la carretera. Bueno, vamos. ¡Palo camote! ¿Te gusta el camote, milky? Es un buen pedo, sin albor. Eh, sí. ¿Sí te lo comes? ¡Sin albúrculos! Sí, sí, sí. ¿A ti? No, la neta no, güey. Siento que está muy pastoso, güey. Eso sí, es malo, güey. Es como una papa. Ándale, sí, está como muy pastoso. Pero la papa está mejor, güey. Adiós, Peter. O sea, yo la papa, sí me la como mejor que el camote, güey. ¡Ay! ¡Eh, bueno, este bata! Mejor. O está mejor en la papa, güey. ¡Goloso! ¡Ay, la porra! ¡Ah, qué buena! ¡Santamadre! salió volando el chorix valió la pena ya se va a pegar o no yo no traigo la cajuela quien sabe que me detuvo ya no traigo puerta eh 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 sin metralleta conchos ay ya estoy viendo el hangar ya estoy viendo el hangar aah no Pedro rápido agárralo agarrame de la playera es el hangar de Trevor dije de Sandy Shores les recalque del principio escuchaste tus convencias con razón con razón te gusta el camote pichi peter que vas volando no te veo si vas volando vete a hangar rápido no Pedro no me voy a disparar si me disparan no bueno no patrias no entre ya no no ha llegado ya no te ves madre Pedro ya 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 estuvo con cholegales no cual ya Sí, ahí muere Es el Chorex todos los dos Muchos matas Me van a matar, wey Me voy Me tocaras de crack aquí Hola, todo Ya destruyeron el carro, wey Ya se destruyó Ya se destruyó, wey Ya me salió que lo destruyeron Muchos matas Pues perdieron las dos, eh No ganaron ni una Otro La tercera vencida A ver si lo pueden hacer Esto lo hacemos Tiene una figura De cien de impotencia Figura de acción recogida Y hubo nueve de cien Pero bueno, hermanos Estuvo bueno, estuvo entretenido, eh Aunque sí Estuvo bueno No me la complicaron mucho ahora O voy a entrar en más O ustedes sí bajaron su nivel O lo borro O lo borro O cabrón Hasta allá se lo fue Hasta allá se fue Pero bueno, hermanos Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós